Música Tras casi 10 años de relación y una hija en común, Adamari López y Toni Costa anunciaron a finales de mayo el fin de su relación como pareja. Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Compartió en su día la carismática presentadora puertorriqueña a través de un video que publicó en Instagram. Desde entonces ha transcurrido casi 6 meses y aunque en un inicio la pareja había dicho que se darían un tiempo para evaluar su relación y ver si podían rescatarla, hoy se sabe que la separación entre la también actriz y el bailarín español no tiene vuelta atrás. En ese planteamiento, pues yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar. Y al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes, declaró recientemente Adamari en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo Telemundo. Ahora que la jueza de Así Se Baila, Telemundo, está de regreso a la soltería. Una de sus exparejas fue preguntada en un reciente encuentro con los medios de comunicación en México sobre si volvería a darse una nueva oportunidad en el amor junto a la presentadora. Hablamos de Marco Antonio Regil, quien fuera novio de Adamari hace muchos años. El presentador y orador motivacional se tomó con mucho humor la pregunta. Eso se llama el recalentado, dijo entre risas. Ahorita caigo en la trampa y mañana sale. Marco, ¿quieres regresar con Adamari? No. Le mando abrazos con cariño. Hay otros proyectos por ahí. Hay otros proyectos de bienestar, dijo.